Eso es una porquería, lo que tenés puesto, es una porquería, lo que tenés puesto, es una porquería, lo que tenés puesto, mira Colombia, mira como nos duelen los policías, porquería, eso es una porquería, juventud. Los líderes sociales no te duelen. Sí, nos duele, nos duele, nos duele, fuera con la camiseta y vamos a quitar todos los extranjeros en las marchas, los vamos a desvestir, los vamos a desvestir y tenemos la ayuda de nuestro presidente Duque para que sepas, te quitaré la camiseta o te pelamos.